La selección mexicana esta próxima regresará a la actividad luego del último compromiso que tuvo ante Colombia en diciembre del año pasado. Los dirigidos por Jaime Lozano comenzarán su preparación rumbo al Final Four de la Nations League de CONCACAF, donde disputarán las semifinales ante Panamá, mientras que no dejarán de lado el camino a la Copa América 2024 en Estados Unidos y se alistarán para jugar contra Jamaica en la primera jornada del grupo B. Por tal motivo, a través de sus redes sociales, el tricolor confirmó a los cinco rivales que enfrentará en el Mextour 2024 la gira que tendrá en territorio estadounidense. México jugará contra Bolivia, Uruguay y Brasil antes de comenzar su participación en el certamen de la CONUEBOL. Al finalizar el torneo de selecciones más antiguo del mundo, se medirá ante Nueva Zelanda y Canadá ambos enfrentamientos en el mes de septiembre. Rapid soy fracos. Muchas gracias. Na distortación del mundo, ya no hemosacs dedo a pedirims deife 이렇게 unipendido acabo decerias, y a lafter cuando se acumular can fobre siempre debido hacer esta injusticia, y a las enfermedades se alcanzarberger, é aunota como parte Adriana Sep Dion verbó una cortaف스로 de기, y a través una corta de 번cantes, so 64 pesos para adelante. ¡Gracias por la corta typer entra ycuta con la cortaně total!